Hola a todos, nosotros somos la compañía 2.Circo y los invitamos al primer diluvio emergente en la Quinta Porra, donde estaremos presentando nuestra obra de GRADE. Este festival es organizado por la alianza intersectorial entre el colectivo Mukashi Mukashi, Sueño Mestizo y Póxima, gracias a los apoyos concertados de LIDARTEZ. Y ustedes van a poder disfrutar de toda la programación a través de la página www.colectivomukashimukashi.com. ¡Los esperamos!